Bienvenidos de vuelta al programa, hoy es domingo 8 de mayo, estamos exactamente a cuatro semanas de las elecciones presidenciales peruanas a celebrarse la segunda vuelta, el primer domingo de junio, domingo 5 de junio. Y en días pasados el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala le ha mentido al país y ha dicho que él no tuvo ni arte ni parte en el andahuaylazo, que él no tenía conocimiento de ese golpe militar frustrado contra la democracia peruana, ocurrido el primer día de 2005, y que él no aprobó, no aplaudió, no justificó ese golpe contra la democracia peruana. Esta noche vamos a probar que Ollanta Humala miente, que Ollanta Humala tuvo arte y tuvo parte en el golpe del andahuaylazo, porque una vez que ocurrió el golpe, un golpe que dicho sea de paso, Ollanta Humala, en su periódico Ollanta, que se llamaba Ollanta no por casualidad, se llamaba Ollanta para hacerle una campaña política, que Ollanta Humala había pedido expresamente los años 2002, 2003 y 2004. Es decir, que el periódico Ollanta creó el clima propicio para que los golpistas capturasen esa estación policial en Andahuaylas y matasen a cuatro policías inocentes. Cuando eso ocurrió, Ollanta Humala estaba en Seúl y había sido dado de baja del ejército por esa campaña de injurias contra el presidente Toledo y de proclamas pidiendo el golpe contra el gobierno democrático de Toledo. Bien, una vez que Antauro y sus golpistas matonescos toman una estación policial en Andahuaylas y se entera el teniente coronel dado de baja en Seúl, Ollanta Humala, ¿qué es lo que declara a radioprogramas Ollanta Humala? Declara no que está en contra de lo que ha hecho su hermano, no que reprueba y repudia el golpe repugnante que ha dado Antauro Humala, causando la muerte de cuatro policías inocentes. No, no, Ollanta Humala aplaudió lo que había hecho su hermano. Escuchemos. La acción política sí la respaldo como la respaldaría si, por ejemplo, el gremio de periodistas también asume una actitud viril y toma de repente una estación de radio y exigen la renuncia del presidente que les devuelva su soberanía, porque fueron estafados. ¿Está claro? Esto lo dijo Ollanta Humala después del andahuaylazo. Y dijo, yo respaldo la acción de mi hermano. Es una acción viril, porque los peruanos han sido estafados. No, señor. Los peruanos no habían sido estafados. Y si los peruanos habían sido estafados, tenía usted que esperar a que el presidente Toledo cumpliera su mandato y celebrarse elecciones y que el pueblo emitiera su veredicto. Pero usted no tenía el derecho de decidir que había llegado el momento de desconocer la legitimidad y la legalidad democráticas de Alejandro Toledo y que era el momento para darle un golpe y para tumbarse al presidente Toledo, de paso matando a cuatro civiles, policías, inocentes en Andahuaylas. Eso lo hizo usted. Usted decidió que era el momento de tumbarse al presidente democrático Toledo porque el presidente democrático Toledo lo había dado de baja como teniente coronel. Y como usted estaba humillado y como usted estaba molesto, usted desató sus iras contra el presidente Toledo ordenando que dieran un golpe en Andahuaylas. Eso le costó la vida a cuatro policías. Señor teniente coronel, dado de baja o llanta o mala. Y usted, desde Seúl, enterado de ese golpe sangriento, de ese golpe antidemocrático, de ese acto de barbarie, usted no lo repudió. Usted sí tuvo arte y tuvo parte porque usted aplaudió lo que habían hecho los golpistas. Usted dijo esto. Claro, la diferencia es cuando se utilizan armas. Claro, es que son reservistas, son militares. Han combatido, ¿no? Si fueran escritores se rebelarían con la pluma. Si fueran curas en su sermón del domingo, ¿no? Ellos son militares, eso es lo que saben hacer. Está claro. El teniente coronel golpista, dado de baja o llanta o mala, no llamaba a golpistas a los golpistas. No, no, los comparaba con escritores, los comparaba con sacerdotes. Decía que eran militares, que habían ejecutado una acción viril y que él respaldaba esa acción viril. Él no dijo que estaba a favor de la paz y de la democracia y que ese golpe de Andahuaylas era un atentado cruel contra la democracia peruana. No dijo eso. Él aplaudió desde Seúl el golpe militar que él y su hermano Antauro tramaron y ejecutaron contra la democracia peruana. Por lo tanto, él quedó manchado de sangre, de la sangre de esos policías cuya memoria estaba ultrajando con estas declaraciones francamente antidemocráticas y agraviantes. Porque cuando le dicen, pero han muerto cuatro policías, su hermano y los golpistas han matado a cuatro policías tratando de derrocar a un gobierno democrático. Miren cómo contestó el teniente coronel que recién había sido dado de baja y que por eso quería darle un golpe a Alejandro Toledo, que era el presidente, que lo había pasado al retiro de una manera deshonrosa, pero con toda razón, porque Ollanta Humala había hecho una campaña de insultos contra el gobierno de Toledo. Miren cómo respondió Ollanta Humala cuando le dijeron, pero han muerto cuatro policías. Esos son hechos por tuitos, es como que, entendamos bien la cosa, es como que, por ejemplo, en esa acción, una persona se cae en el segundo piso y se rompe la cabeza, ¿no? Entonces no cabe la pregunta de que si yo avalaría también roturas de cabeza. Esto es una vergüenza, señor teniente coronel dado de baja por golpista Ollanta Humala. Que usted diga que el asesinato a sangre fría de cuatro policías inocentes en Andahuaylas fueron hechos por tuitos, francamente, es una falta de respeto a la memoria de esos policías y a quienes creemos en la democracia, en la libertad y en la paz. Esos no fueron hechos por tuitos. Un hecho por tuito es un hecho accidental. Un hecho por tuito hubiera sido si le caía un rayo en la cabeza a un policía en Andahuaylas y lo mataba. Un hecho por tuito hubiera sido que ocurriera un terremoto, que se cayera el techo a la comisaría y que matara a los cuatro policías. Eso sería un hecho por tuito, un hecho accidental. Pero que su hermano Antauro, siguiendo las órdenes que usted, humillado desde Seúl porque lo habían dado de baja, fuera a emboscar esa comisaría y disparara sobre esa comisaría con centenares de golpistas. Y se produjera, lógicamente, en represalia de ese ataque, un fuego cruzado y cayeran abatidos, asesinados por los golpistas, cuatro policías inocentes. Eso, señor Teniente Coronel, dado de baja a Ollanta Humala, no fue un hecho por tuito. Hay una relación causa-efecto entre dar un golpe, emboscar una comisaría y matar a cuatro policías que estaban en esa comisaría. De manera que no fue que alguien se resbaló y se rompió la cabeza. No. Es que usted y su hermano quisieron capturar el poder por las armas y dieron un golpe de Estado. Afortunadamente frustrado, pero desafortunadamente para estos cuatro policías que murieron, desafortunadamente ustedes quisieron patear el tablero y capturar el poder por la vía ilegítima, por la vía de la insurgencia popular, como la llama usted. Y cuando a usted le dicen, pero esto es un golpe, esto es un golpe militar, esto está reñido con la legalidad democrática, con el espíritu pacífico, usted no, usted subestima esas objeciones morales. Y usted desde Seúl aplaude y justifica el golpe militar sangriento que acaba de dar el 1 de enero de 2005 en Andahuayla, si no estamos hablando de hace décadas, estamos hablando de hace seis años, su hermano Antauro, y lo dice así. Pero toda acción conlleva un riesgo y hay factores que no dependen de él por más que prevea todas las cosas.